hola a todos estamos aquí en el primer evento global azure live virtual con un año en el que nos ha tocado hacer pues muchísimos eventos virtuales y hoy vamos a hablar con cristina irene y víctor sobre las comunidades técnicas en españa cómo están qué están pasando con ellas sobre los mvp es el programa mvp y que ellos nos cuenten un poco qué cosas sobre sobre estos temas primero agradecer a los patrocinadores que tenemos otros años en el global azure sin ellos esto no se podría hacer siempre lo decimos todos los años y este año que sea virtual pues también queremos contar con ellos y que y que si participen de alguna forma en estas sesiones con nosotros va a estar cristina gonzález que es community program manager en microsoft va a estar irene otero que es la mvp community coordinator también en microsoft y víctor estival que lleva muy pocos meses en microsoft y que es el nuevo developer audience lead que va a estar también con nosotros en todo lo que es el tema de comunidades hola chicos cómo estamos muy bien muy bien fenomenal muchas gracias gracias a vosotros por por dedicarnos este tiempo y que podamos conocer un poco más sobre sobre actividades y sobre las iniciativas que estamos haciendo y yo quería lanzar una primera pregunta que es un poco de a lo mejor de estado no de conocer cómo es el estado de las comunidades técnicas a día de hoy no porque esto de estar en casa el kobe y todo lo que es la pandemia no a lo mejor nos está afectando y nos gustaría conocer un poco cómo están funcionando las comunidades bueno empiezas tú víctor empiezo yo yo estoy alucinado porque la verdad es que son tremendamente activas las comunidades aquí en microsoft la gente tiene muchísimas ganas de hacer cosas son son comunidades muy heterogéneas no ya sólo por tema de diversidad inclusión que a mí me encanta sino por el rango de cosas que se miran veo comunidades que además están muy interrelacionadas personas que pertenecen a diferentes comunidades la misma persona igual te puede echar una mano con teams que te dice cómo hacer un dashboard de power bi o que te explica cómo se monta la aplicación de python en azure entonces yo estoy muy gratamente sorprendido veo que son comunidades muy activas comunidades que se meten por así decirlo en todos los fredados son comunidades muy abiertas son comunidades que abrazan cualquier tipo de tecnología les da igual 8 que 80 y eso es algo que también valoro muy positivamente y luego lo que más me gusta es que a pesar de que haya gente como yo que viene del mundo que no tiene nada que ver con microsoft son comunidades que abrazan también a todas estas personas con toda la paciencia del mundo nos cuentan cómo son que cómo funcionan qué significa mvp más allá de de minimum viable product es lo que mucha gente hoy por hoy en terminología ya y lo entendemos y lo asocia más con estos jugadores tan importantes de baloncesto que hay en eeuu así que por mi parte encantado y pletórico y es están muy muy bien cristina cómo ves que están reaccionando bueno yo hablo un poco más de las comunidades de mvps mvps que son con las que trabajo más estrechamente y coincido bastante con todo lo que ha señalado víctor la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho que desde el primer momento en en cuanto bueno se ha desencadenado toda esta situación que estamos afrontando ahora y las nuestras comunidades y las comunidades en general les ha surgido una gran preocupación por saber cómo cómo mantener el la manera de compartir el conocimiento con el resto de la gente y entonces pues bueno han empezado a preguntarnos directamente a nosotros hablar mucho entre ellos aprobar distintas estrategias a unirse para hacer más eventos un poco lo que ha comentado víctor comunidades que a lo mejor estaban centradas en temas muy diferentes vemos que están intentando agruparse para hacer más fuerza para cubrir un espectro mucho más amplio de tecnologías para para llegar a más gente y también han puesto mucho enfoque en ver qué tecnologías o qué tipo de información puede ser más útil tanto para los usuarios empresariales como usuarios de educación como usuarios de todo tipo o personas que simplemente de repente se han visto inmersas en toda esta locura del COVID y que nunca habían trabajado en remoto y de repente necesitan trabajar en remoto y tener un mínimo de infraestructura y bueno los en seguida os habéis lanzado a ver dónde podéis aportar valor y para para realmente tener un impacto en el día a día de la gente y de la de la pequeña empresa de personas freelance que realmente necesitan ayuda en ese sentido o sea que la verdad que estoy también gratamente sorprendida y muy orgullosa de trabajar con personas como todos vosotros yo recuerdo hace 10 años 11 que empecé y y recuerdo que hacíamos muchos webcasts que había una época en la época que yo empecé por ejemplo que hacíamos muchos muchísimos webcasts porque lo que estábamos buscando era llegar a todo el conjunto de técnicos que puedan haber almohar de habla hispana no y eso es lo mejor lo que estamos intentando recuperar ahora porque al forzarnos a no poder hacer el presencial estamos intentando tener también el mismo alcance que llegamos y con esto quería preguntarle a irene que que si esto mejora nuestro tema de diversidad que sé que es un punto que siempre no no bueno pues no nos penaliza y nunca ha conseguido tener una fórmula mágica para solucionarlo y no sé si al estar en remoto al hacer tantos eventos online a lo mejor somos capaces de mejorar nuestro nuestra accesibilidad y que la gente pueda llegar con más diversidad a nuestro evento bueno respecto al tema de diversidad por ejemplo de la incorporación de las mujeres la diferencia la brecha de género que hay en la comunidad si es cierto que esto posibilita que las mujeres tengan más facilidad para acceder al evento en muchas sabemos que muchas veces la mujer tiene la carga de todo el tema de la casa que algunas veces les complicado ya que esto no debería ser así pero que a veces les complicado poder asistir a los eventos por estos temas entonces es verdad que esto lo facilita y por otra parte es una manera también de involucrarse poco a poco y conocer a gente como aunque sea vía online gente muy diferente y una un principio también para las mujeres que no se han atrevido todavía a incorporarse a la comunidad genial y desde el punto de vista de este tipo de comunidades al final microsoft como como ayuda a las comunidades a salir que estamos aportando desde desde microsoft a estas comunidades victor realmente microsoft está ayudando bastante desde mi punto de vista a lo poquito que llevo ya digo porque está está animando a que haya diferentes tipos de speakers de hecho es una de las cosas que a mí me encanta en todos los call for papers animan que si no te sientes muy cómodo no te siente no tienes experiencia que eso nunca sea una barrera de entrada dentro de microsoft hay un montón de programas de mentors y con los que yo me estoy empezando a sentir ahora mismo también familiarizado y todos sabemos que los comienzos son duros entonces el hecho de que dentro de microsoft haya gente que está dispuesto a darte la mano y a decirte pues mira esto se hace así esto se hace esa si tienes dudas pregúntame en cualquier momento no te sientas con mi vida en ningún momento a mí eso me gusta mucho otra de las partes que me gusta también es que incluso las propias herramientas de microsoft intentan hacer más participativo no solamente por el tema de mujeres que comentaba antes irene sino para también todas estas personas que en el mundo y cada vez hay más que tienen algún tipo de discapacidad de discapacidad personas por ejemplo con problemas de visión personas con problemas de sordera si vemos teams los subtítulos nos pueden gustar más o menos pero ya es una ayuda el hecho de que cuando yo subo una imagen a powerpoint directamente a través de mecanismo de inteligencia artificial me encuentre qué es lo que la imagen y me ponga el texto alternativo y no tenga que estar yo haciéndolo ya estamos simplemente con esas dos cosas incluyendo mucha más gente cuando nosotros vamos a hacer un evento insisto aunque nos parezca que no sea el mejor texto porque hay tres personas sonriendo vale bien pero ya es algo ya por lo menos es algo que una persona puede acercarse entonces creo que por parte de microsoft los programas de los programas de mentors y los programas de diversidad funcional están haciendo una ayuda enorme y cristina cuéntanos un poco que es uno de los programas estrella creo yo de las comunidades de microsoft que es el el mvp no el programa de mvp que es el programa de mvp bueno pues el programa mvp mvp quiere decir most valuable professionals son un poquito las mismas siglas que se utilizan en eeuu en el mundo del deporte y bueno pues es un programa de reconocimiento técnico a aquellas personas que destacan dentro de la comunidad técnica es decir personas que realmente se involucran mucho que comparten su conocimiento con otros y que normalmente se les considera líderes porque son personas que son un motor para la comunidad que generan pues el que pueda ver eventos normalmente ellos crean grupos de usuarios ahora mismo comunidades de mitad mitad como plataforma está está siendo muy utilizada y sobre todo aparte de que ellos mismos tienen un conocimiento técnico muy profundo porque realmente la tecnología es lo suyo les encanta están continuamente aprendiendo probando nuevas tecnologías además la mayoría de los expertos en tecnología también se dedican a la tecnología con lo cual su experiencia es una experiencia de del mundo real y que aportan muchísimo más valor porque porque realmente refleja el uso real que tiene la tecnología y que además les encanta compartirlo con los demás y les encanta motivar a otros a que prueben la tecnología a que vayan aprendiendo a que sean creativos y descubran la cantidad de cosas que se pueden hacer y lo hacen de manera voluntaria y de manera altruista y entonces a través del programa mvp most valuable professionals microsoft les les da este reconocimiento es un programa que es pionero en la industria porque microsoft lleva galardonando a los líderes de las comunidades con el premio mvp desde hace ya casi 30 años y realmente el programa en sí o el premio mvp lo que hace es dar a esas personas que ya de por sí están muy involucrados y están dando mucho a la comunidad recursos para que sigan aprendiendo para que estén conectados con microsoft de una manera más estrecha con los grupos de producto y su opinión se tenga en cuenta a la hora de ir mejorando la tecnología de ir sacando nuevas versiones nuevos productos lo cual también para microsoft es súper valioso genial genial o sea que al final ese programa también ayuda a que las comunidades puedan seguir adelante y puedan tener actividades y demás y ahora una pregunta clave sería cómo llegar a ser un mvp porque sé que no hay una fórmula mágica pero pero entiendo que bueno primero tienes que convertirte en algún tipo de referente no y no sé si eso son cosas que estáis evaluando y que que alguien le pueda servir para para lo mejor intentarlo o sentirse motivado no a poder serlo si la verdad que bueno la mayoría de la mayoría de vosotros yo creo o de los mvps que cuando llega este reconocimiento suele ser de una manera un poco inesperada no porque yo recuerdo en mis inicios cuando yo empecé a trabajar con la comunidad técnica hablando con la mayoría de los mvps pues bueno es un programa que es bastante dinámico entonces las personas pueden ser mvps reconocidas como mvps durante un determinado periodo y luego pues a lo mejor hay otras personas que destacan más en la comunidad y que bueno pues pasan el testigo a otros no y entonces yo siempre en ese sentido siempre siempre me da mucha pena cuando cuando tenemos que hacer rotación dentro del programa por ejemplo no y la mayoría de los mvps siempre me decían bueno si realmente nosotros no hacemos nada que no haríamos aunque no tuviéramos el reconocimiento mvp entonces es algo que suele llegar de manera un poco inesperada y para nosotros es importante independientemente de lo que tú has comentado que sean personas que sean referentes en tecnología por supuesto pero que sean personas que tengan una relevancia dentro de la comunidad técnica es decir que sean personas que sean un poco un pilar para el resto que tienen alrededor que sean personas proactivas que estén interesadas en que participe todo el mundo en que las sesiones que se hagan técnicas sean de interés de la mayoría de la gente que se preocupen además de que vaya la gente que va se va acercando a las comunidades de una manera natural pues se encuentre se encuentre a gusto y quiera seguir aprendiendo y seguir contribuyendo y el día de mañana pues a lo mejor ellos también pueden ser mvps no entonces digamos que que bueno que realmente esa eso es lo que se reconoce con con el premio con el premio mvp y bueno sí por supuesto que cualquier persona que destaque dentro de la comunidad que tenga que tenga actividad y que comparta su conocimiento que participe en eventos que comparta conocimiento a lo mejor a través de artículos de contenido técnico de sitios web hay personas que a lo mejor a las que a lo mejor no les gusta hablar en público pero son súper máquinas creando código y tienen un montón de proyectos en github o en otras plataformas de código abierto que son a lo mejor una referencia y entonces pues realmente esas personas normalmente destacan una fuente importante para nosotros poder saber qué personas están muy activas en la comunidad son los propios mvps porque son los que realmente saben quién quién está destacando compañeros de microsoft como bueno en este caso por ejemplo victoria que está conectado pues también normalmente nos recomiendan a personas que ellos han detectado que tienen una relevancia una relevancia en la comunidad y bueno pues en principio más o menos estas son las dos fuentes principales pero también a veces nos llegan propuestas o personas que nos quieren que se proponen aunque a lo mejor por otras vías a través de redes sociales o a través de correo electrónico y demás entonces si cualquier persona que esté muy involucrada en la comunidad y que esté ayudando a que otros aprendan y otros crezcan puede ser mvp y bueno y también una característica muy importante de los mvps es que normalmente son personas con una gran calidad ética o sea que son respetuosas con los demás que se preocupan porque porque todo el mundo se encuentre a gusto y hacer de la comunidad un entorno inclusivo y un entorno agradable para todos esa es otra característica importante Irene tú crees que podríamos en algún momento tener algún tipo de programa o de formación con los mvp para que esa parte de inclusión y demás podamos ir mejorándola tú crees que podría ser una buena iniciativa y bueno nosotras en microsoft junto con un grupo de mujeres mvps ex mvps y algunas ingenieras hemos estado ya trabajando en un código de buenas prácticas digamos para para fomentar que las mujeres se acerquen a la comunidad porque muchas veces es la propia inercia de lo que hay hasta ahora en un ambiente como muy masculino en el que es complicado integrarse y muchas veces se achaca esta supuesta diferencia biológica que no a las mujeres no les interesa la tecnología cuando es algo absolutamente absurdo y estamos rodeados de mujeres grandes profesionales como se está demostrando con cada vez más mujeres en el premio y el problema es hacer de la comunidad un sitio también para ellas es decir que sea más fácil integrarse participar en los proyectos hacer el networking y estar de verdad como también involucradas a un nivel personal al no entonces claro si hemos empezado con con este programa para bueno sobre todo para ir sentando unas bases pero tenemos intención de seguir trabajando en esto de crear también grupos de mujeres speaker por ejemplo es algo muy interesante porque también está la inercia no de no las personas que dan charlas normalmente son personas que ya han dado charlas antes pues claro eso normalmente son hombres no es más difícil conocer a mujeres speakers que hayas visto en grandes conferencias pues todo esto a través de comunidades de mujeres con las que trabajamos habitualmente o de la propia comunidad mvp necesitamos como darle visibilidad a todo este tema y conseguir que cada vez sea algo más natural que no se haga por un tema de diversidad sino que simplemente cada vez todo el mundo esté más integrado y todas estas profesionales excelentes pues puedan sacar todas sus capacidades y tengan la oportunidad de demostrarlo pues en sesiones en mitad y sobre todo en todo lo que es tema de gran evento impacto y visibilidad porque es más fácil a lo mejor hacer blogs o por ejemplo compartir código pero claro siempre está esta parte del liderazgo de la comunidad en la que se necesita también estar dentro de los grupos y eso sería muy interesante claro seguir ampliando este programa al alberto perdón si me permite si coincido plenamente con lo que con lo que ha dicho irene realmente el lo que es el concepto de diversidad es muy amplio no realmente de lo que se trata es de que cualquier persona pueda venir a la comunidad y participar y encontrarse encontrarse a gusto y tener oportunidades no pero si es cierto que nosotras nos estamos ahora un poco centrando en los temas más quizás de género más a lo mejor que otros temas más más específicos como personas con discapacidad y demás porque digamos que en el género es donde vemos que existe una disparidad más grande ahora mismo por eso espero que realmente un diversity también para nosotros o diversidad en la comunidad implica cualquier persona que sea que sea un poquito diferente que no son los habituales vamos exactamente yo yo con respecto a al tema de los speakers en grandes eventos yo siempre le digo lo mismo a todos que quieran participar y no sé si es un consejo es como yo lo veo y es primero tienes que fomentar las tus charlas en comunidades más pequeñas yo como organizador de eventos grandes no me puedo arriesgar o puedo no puedo correr tanto riesgo poner a alguien que no sé que sé que no está dando charlas en en eventos muy pequeños porque no sé cómo se va a comportar con 200 personas delante en una sala en un auditorio grande entonces creo que es importante y ahora le lanzó la pregunta a víctor que esas comunidades no sean solo de mvp o que los mvp no estén dando solo en las comunidades entonces entiendo que estás trabajando con comunidades que no son de mvp con comunidades de cualquier tipo de género o de cualquier tipo de diversidad o de cualquier tipo de speaker que no son solo es gente que ya está reconocido por microsoft verdad efectivamente de hecho al final es curioso lo de auditorio grande porque yo cuando entré en una de las empresas que estuve antes me dijeron un gran auditorio grande de 200 a 400 personas de donde me fui un auditorio grande era a partir de 4.000 personas en microsoft cuando estuve haciendo el proceso auditorio grande lo consideraban 10.000 personas claro todo que no hay mucha diferencia pero pero hay mucha y precisamente yo soy una de las cosas que también apoyo un montón mis compañeros justo antes de entrar yo en enero hicieron un evento que me pareció muy interesante que era por un lado te enseñaban a cómo contestar un call for papers que no todo el mundo sabe cómo contestar un call for papers tú alberto que organizas eventos sabes muy bien que de repente la gente empieza a mandarte charlas y te encuentras muchas veces dos extremos no desde el que me pone dos líneas de descripción al que me pone dos páginas de descripción es una de vamos a ver ponme algo entre medias son cosas que si estás metido en este mundillo son de cajón son cosas así como muy muy debulto pero que cuando te las dice alguien es que un poco como lo de itin cuando te lo dicen y dices hombre tiene sentido pero mejor ponerlo así no entonces bueno estos programas que hacíamos antes de mentorship tienen mucho que ver con con eso este evento de call for papers te enseñaba por un lado cómo hacer call for papers y por otro lado cómo preparar sesiones entonces una de las cosas que yo quiero lanzar también el año que viene aquí en españa se hizo en de los de los 14 países que tiene la zona se hizo en cuatro y precisamente estoy lo bueno de estar en un equipo pan europeo es que todas estas cosas que tienen mis compañeros pues algunas tengo ideas propias que ya veremos si se puede lanzar pero otras que ya han ido haciendo pues vamos a ir incluyéndolo entonces como objetivo personal también me he puesto que haya más sesiones en español uno de los de los grandes entre comillas males que tenemos en informática hablando también de inclusión es que por un lado está muy bien que el contenido sea en inglés porque así es más accesible a todo el mundo pero no nos engañemos hay ciertas comunidades más locales que la gente le cuesta un poco más si pensamos por ejemplo en francia hay muchísimo contenido en francés porque normalmente no es tan fácil entender el inglés y no es lo mismo el inglés de un australiano que si viene un amigo de gales o de escocia o si me viene un salden y es entonces una de las cosas que quiero hacer también es empezar a potenciar más el contenido en españa va a haber otro evento próximamente el 3 de junio también de community day este estado organizado por por microsoft y básicamente lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho ha sido poner un track en español el call for papers está abierto para cuando la gente vea esta sesión y precisamente lo que queremos animar es eso y está también comentando lo que decías tú de eventos más pequeños ahora tenemos esta posibilidad ahora mismo es mucho más fácil a menudo hablar a la cámara porque no sabes si esto lo está viendo las tres personas con las que estoy hablando ahora las trescientas personas que lo vean en live las tres mil personas que lo vean este mes o las treinta mil personas que lo vean este año entonces de cara a ir avanzando a ir creciendo y a ir mejorando como speaker esto ayuda mucho y luego otro de los trucos que me dijeron a mí hace años y fíjate lo bien que me funcionó los grupos de teatro parece mentira pero pero si quieres ser un buen speaker te puedes ir viendo también truquitos de teatro de cómo poner las manos cómo manejar cómo modular la voz etcétera y eso también ayuda mucho a que comuniques el mensaje y hay gente que le ves dar su primera charla uno de mis amigos de su primera charla hace unos diez años más o menos abocado tímido mirando al suelo sin mirar prácticamente al auditorio y ahora mismo cuando le ves la charla se mueve por el escenario y se pone para atrás y se mete las manos en el bolsillo y te lanza preguntas todo eso lo vas a aprender entonces coincido totalmente contigo en que todo esto lo tienes que ir trabajando lo tienes que ir progresando los mitad son una muy buena oportunidad y ahora que estamos en digital que no perdamos el hilo yo creo que los mvp te van a apoyar en estas iniciativas porque yo por ejemplo intento siempre dirigirme a la comunidad latina hispana o sea todo lo que es hispanohablante intentó que mis contenidos no suelen ser en otro idioma que no sea en español ya no sólo por la revista o por lo que hago sino normalmente lo intento así por eso mismo porque sé que hay mucho contenido que se genera en español que tiene que llegar a todo el mundo que no llega porque a lo mejor está en inglés o está en otro idioma y por eso quería preguntar también a cristina sobre lo que aporta en un mvp a microsoft no el programa al final que aporta microsoft internamente bueno pues aporta muchísimo de hecho es uno de los programas estrellas sobre las iniciativas estrella de microsoft y seguramente la iniciativa que ha sido más longeva hay que acompañar microsoft pues desde principios de los años 90 y de hecho el programa no surgió porque lo creara microsoft sino que surgió porque digamos que haya principios de los 90 en los grupos de producto que estaban desarrollando las primeras versiones de windows yo creo que office todavía no existía estaba ms2 estaba visual de no visual basic que este no recuerdo ahora cómo se llamaba el cuba y si exactamente el cuba y si y el word perfecto me estaba estaba pensando en el word perfecto de mis primeros cursos de informática bueno pues digamos que la gente que estaba desarrollando estos productos de repente se encontraban bueno pues que había unos chats online donde la gente entraba y se y se consultaban cosas y se consultaban dudas y entonces había determinadas personas que eran súper expertas y que contestaban daban muchísimo feedback que explicaban muy bien como como había que programar en cada en cada programa y que además proactivamente empezaron a llamar y a ponerse en contacto con los técnicos de microsoft cuando algo no funcionaba y algo había que cambiar o había que hacer una nueva versión entonces pues bueno con el tiempo digamos que que los técnicos los los desarrolladores de microsoft pues pues se dieron cuenta de que de que claro estas personas eran claves para saber lo que no funcionaba en el producto qué cosas necesitaban para para tener una versión mucho mucho mejor y que y que cubriera aquellos gaps hiciera 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 cosas que la gente estaba ya demandando y entonces pues pensaron que tenían que buscar una manera de reconocer este valor que estaban aportando no solamente a microsoft sino también a los a los usuarios y de ahí surgió la iniciativa la iniciativa del programa de mvp y y digamos que dentro de mvp pues perdón dentro de microsoft los mvps bueno cuando hablamos con los compañeros de eeuu y tal a nivel local también porque a nivel local yo sé que sois un realmente como una extensión un poquito de lo que es la empresa y os apreciamos muy guayón pero en eeuu pues realmente en los mvps hoy sois héroes que estáis ahí que siempre a los que siempre se os pueden consultar cosas siempre estáis deseando de probar probar lo último probarlo más nuevo sois muy proactivos en ese sentido y entonces a microsoft aportáis muchísimo la experiencia con la tecnología sois muy la verdad que sois visionarios también porque siempre no solamente estáis centrados en lo que en lo que el producto hace hoy o la tecnología hace hoy sino que estáis ya siempre un paso por delante siempre pensando en qué más tiene que hacer el producto y qué escenarios tiene que cubrir y demás entonces para microsoft es un valor estupendo para saber exactamente pues bueno hacia y seguir avanzando y seguir seguir creando productos que ayuden a la gente y que sean viables en cada mercado pues o sea que vamos me parece que un valor estupendo y a la comunidad que no sé si me has preguntado pues realmente un poco los mvps pero en general todas las personas que participan en la comunidad técnica yo creo que contribuís a la transferencia de conocimiento y realmente ahora mismo yo creo que estamos en un cambio de era en general en el que si recordamos igual no sé desde hace unos años para ahora cada vez nos hemos ido dando más cuenta de que en el mundo global en el que vivimos una persona que hoy en día no hable inglés pues se la puede considerar no voy a decir al alfabeta pero sí un poquito limitada porque cada vez el mundo está más integrado y vivimos en un mundo global y de aquí a los próximos años pues seguramente lo que vamos a ver es que realmente una persona que no se sepa mover en el mundo tecnológico que no sea capaz de utilizar la tecnología incluso que no sea capaz de crear su propia tecnología pues va a ser una persona que no va a tener muchas oportunidades de entonces esta transferencia de conocimiento que se produce en la comunidad técnica realmente es un valor que yo creo que es imposible de medir que es incalculable es mucho mucho el conocimiento que se comparte y ya no sólo las comunidades microsoft sino en el resto de comunidades y la verdad que quien quiera tener conocimiento lo tiene ahí y siguiendo con el programa de mvp irene cuéntanos un poco porque llevas un llevas a lo mejor tres o cuatro años en el programa tres años que es lo que le aporta un mvp el programa al final desde este punto de vista vale bueno yo creo que tiene distintos tipos de beneficios por un lado está la parte de poder trabajar con de poder reunirse con los grupos de producto toda la interacción que tienen con ellos y luego la para mí es muy interesante la comunidad de mvp en sí o sea como los lazos que se hacen a través de a través del programa y en los eventos que se organizan por ejemplo y el trabajo el trabajo el trabajar juntos no eso tú lo sabes bien un poco en algunos eventos que todo lo que llegáis a construir con tanto trabajo y con esa pasión compartida digamos entre todos yo creo que tiene un efecto que se retroalimenta y hace que que surjan más cosas y bueno luego por supuesto pues los beneficios de las técnicos digamos que concede microsoft el summit por ejemplo que bueno aunque este año se haya hecho online por la emergencia normalmente es algo que a todos los hace como muchísima ilusión porque la verdad es que es un bueno es que es una cosa muy interesante y en el mundo de la tecnología tener la oportunidad de estar en la en la sede de microsoft y rodeado de los mayores expertos en tecnología del mundo pues es claro es una cosa bastante interesante pero bueno a mí personalmente por lo que trabajo con vosotros yo creo que el trabajo en comunidad también es algo que aporta y enriquece mucho víctor como tecnológico como comunidad microsoft tengo que registrarme en algún sitio hay algún tipo de registro lo digo por si al final os sirve como punto de conexión para ayudar o para hacer actividades en conjunto podemos tener algún tipo de registro para poder colaborar con microsoft bueno más que registro lo que sí que tenemos es una newsletter para desarrolladores que es la microsoft punto source que ya pondremos el link en la descripción del vídeo aunque sea sino como comentario con la cual puedes estar al tanto de todas las novedades pues vamos a hacer este evento vamos a hacer esto evidentemente vamos allá de los mbps porque como yo estoy metido en o quiero estar metido además en todas las comunidades pero tenemos mucho mucha interacción por ahí otra de las formas que tenemos también de interacción es con el twitter ms de guión bajo s ahí estamos poniendo también bastante información damos visibilidad de diversas cosas que están pasando y más que nosotros tener un registro de todos los de todas las personas de la comunidad lo que hacemos es intentar estar disponibles por si podemos ayudar de alguna manera hay muchísimas comunidades muchísimos metas me veréis que estoy metido ya me he metido prácticamente en todos los metas que hay por ahí disponibles entonces bueno yo voy a ser todo lo proactivo que se quiera mi dirección de correo está también por todos los lados u festival festival que dice los alemanes arroba arroba microsoft puntocom a través de twitter que una de las personas que lo gestiono soy yo también nos podéis etiquetar oye visto esto es visto no sé qué a través de cristina también es una forma muy buena de conectar con las con las comunidades y sobre todo me gusta el mensaje de que los mbps son parte de la comunidad pero no son la única comunidad de microsoft ahora al aterrizar ver la cantidad de comunidades que hay incluso hace poco me ha llamado mucho la atención en uno de los meetups que es muy muy activo de personas de punto net que bueno pues han hecho algo para aprender a ejecutar punto net en otras plataformas que no sean azure me ha llamado muchísimo la atención y creo que es un signo más de lo abierto que son las comunidades dentro de microsoft microsoft no solamente abraza el software libre no los motivos por los que he venido aquí sino que además es auténticamente multiplataforma multicloud y creo que eso es un valor tremendo si vemos el número de cargas que tiene azure pues el porcentaje de linux es altísimo a pesar de que el sistema operativo microsoft estrella sea windows entonces todo esto se traslada también a las comunidades y ya digo que no es que haya un registro porque sería imposible ahora mismo si por ejemplo hablamos de la comunidad python está ejecutando cosas en azure bueno pues estamos ahí interrelacionado y también es muy bonito que ahora mismo somos como piezas de puzzle cada vez parecemos también un poco raíces de árbol porque nos vamos interrelacionando cada vez más entonces esos sí los que había antes de no no yo soy de asp puro eso ha desaparecido yo soy de windows puro y yo tengo un windows aquí y estoy disfrutando muchísimo de mis servicios para linux que tengo mi ubuntu dentro de windows y puedo hacer mis búsquedas con mucho toda la vida entonces es genial y por eso no tenemos un registro como tal yo sé que lleva poco tiempo pero sí que han habido algunas iniciativas de tener algún tipo de registro y a lo que cristina no lo va a comentar no es cristina si quería comentaros que bueno ahora mismo es que también estamos en un momento en el que como está todo cambiando muy deprisa un poco todo lo que venimos comentando desde el principio de la sesión digamos que microsoft también está repensando un poco como como abrir más el espectro de comunidades y cómo conseguir llegar a más gente y sobre todo pues bueno dar a las personas que están interesadas los recursos que necesitan para seguir aprendiendo entonces sí que tenemos un site que es el microsoft tech communities se escribió bueno microsoft tech de con ch communities terminado en y es y latina y es punto com y en este sitio web sí que cualquier comunidad que tenga algún tipo de relación con con tecnologías microsoft sea desde donde sea un poco como ha comentado visto da lo mismo que sean personas que están enfocadas en punto net en otras plataformas o comunidades que estén más centradas en linux en azure y a veces hablen de eso de cómo subir soluciones o sistemas operativos windows a azure no o gente que esté programando en cualquier lenguaje de programación con visual studio code o sea da un poquito igual si toca algo que está relacionado con microsoft pueden registrar ahí su comunidad y bueno pues de momento ofrece una serie de cosas de momento es que ofrece la posibilidad de tener una especie de directorio o poder buscar otras comunidades en tu ciudad en tu entorno puedes buscar también ponentes speakers hay una serie de recursos que se ofrecen y este site pues bueno poco a poco vamos a ir viendo cómo se va a ir poco a poco enriqueciendo no y eso sería quizás un poco lo que tú comentabas más de en cuanto a un listado más de comunidades de base no de yo he creado a lo mejor un grupo mitad como consigo recursos de microsoft no no es necesario ser en mvp para eso y ahí cualquiera puede entrar y bueno pues luego hay otra serie de programas independientemente del programa mvp se va a relanzar un programa que ha asistido durante muchos años y que también es así un programa muy bonito seguro que muchos ya lo conocen el programa msp microsoft student partner que digamos que lo que reconoce es la labor de aquellas personas que lideran comunidades técnicas en el entorno educativo de en el entorno más de universidades no y como hay personas que ya a lo mejor en durante la época que están estudiando la carrera pues tienen ese interés por la tecnología y empiezan a compartir su conocimiento con gente del entorno universitario y digamos que este programa reconoce un poco ese ese rol que tienen muchas muchas personas en este tipo de comunidad y que durante muchos años microsoft ha cuidado mucho hemos tenido una época de transición en la que bueno pues este programa ha tenido un pequeño declive pero es otro programa de comunidad que sí que vamos a ver que que va a empezar otra vez a despegar y que y que es realmente muy bonito también no volver y que nos permite ver un poco también pues como hay personas que van poco a poco creciendo en su contacto con la comunidad no no todos los mvps han sido antes microsoft student partners msp pero bueno algunos sí y otros a lo mejor no pero pero sí que poco a poco digamos que van plantando esa semilla en aquellas personas que tienen muchísima inquietud y que aparte de lo que puedan aprender en la carrera como tal pues se interesan a lo mejor por otros temas o por compartir otra serie de contenidos o de sesiones o de hacer sesiones más prácticas tipo talleres para que paran para empezar a programar de una manera a lo mejor más 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 básica o o más bien de un nivel más inicial entonces el programa msp va a ser otro programa que sí que vamos a ver que se va se va a ir desarrollando y y probablemente probablemente todos todos estos programas iniciativas van a formar parte de un proyecto paraguas y van a estar todos integrados en el mismo site y vamos a colaborar más estrechamente que es algo que que tú dices que echamos de menos la verdad que nosotros también lo echamos de menos si me permitís una cosa es el programa msp es muy positivo también respecto al impacto que tiene en la brecha que comentábamos antes de género porque algunas mujeres desde la universidad se incorporan porque tienen unas calificaciones y un trabajo maravilloso y entran ya como líderes desde el principio se acostumbran a la comunidad a hablar en público etcétera etcétera y de hecho algunas mvps de las que hemos nombrado recientemente venían del programa msp entonces es todo lo que sea educación por ejemplo en ese sentido es maravilloso desde desde el ámbito educativo es estupendo yo creo que es un buen programa y me me dio pena cuando lo pararon y ahora que lo recuperamos creo que una buena iniciativa porque yo defiendo mucho el que la formación tecnológica tiene que venir desde la base de la educación no sólo universitaria sino antes universitaria y creo que este tipo de programas ayudan y fomentan a que estas personas lleguen antes a una profesión o lleguen antes a conocer cómo cómo funciona la tecnología en el mundo y no tanto en el entorno educativo que más un entorno de laboratorio y es otro tipo de entorno y creo que es un buen programa y enlazando con el programa de mvcp y demás el reto que podemos lanzar es que que esa esa ese registro no a lo mejor no es por llamar los registros sino ese concentrador de donde puedan estar las comunidades creo que puede ser importante para que otras personas que no estén alrededor del mundo microsoft puedan llegar también a nuestras comunidades porque nos estamos encontrando problemas con mitad porque está muy geolocalizado vale yo por ejemplo que soy mucho de comunidades online yo llevo desde siempre con una comunidad de sharepoint online sujez en sí que es una comunidad online de sharepoint no está localizado en ningún sitio sino que está en españa o en sudamérica y es complicado que en mitad te encuentren entonces no tenemos una plataforma donde nos encuentren como comunidades técnicas y puede ser importante que podamos tener ese concentrador o ese sitio para para que podamos tener un poquito más de visibilidad vale pues víctor y yo tomamos nota y le vamos a dar una pensada a ver si por lo menos a lo mejor a nivel local a nivel de españa podemos podemos hacer algo en ese sentido porque si es verdad que en eso tienes toda la razón alberto que realmente es muy bonito también ahora que se está se está recuperando un poco esa vuelta a los orígenes que tú comentabas no de de volver al mundo online y volver a relacionarnos todos de una manera más virtual pero también nos permite ampliar mucho más el espectro sí sí es que es un poco el objetivo ahora mismo que tenemos es ese no o sea ya no tenemos un lugar donde reunirnos sino que nos reunimos en virtual y mitad nos está limitando a la ciudad en la que hemos registrado el grupo no la comunidad entonces nos estamos viendo limitados ahora mismo a salir de ese espacio y tener un poquito más de visibilidad porque al final lo que queremos es compartir la información no no la queremos para nosotros nosotros ya la sabemos y para nada la queremos para nosotros entonces un poco ese es el reto que tenemos ahora mismo de entrar a eso igual que una pregunta que esto lo lanzó a los tres y no sé cómo si existe y lo podemos contestar es sobre el tema de de las actividades sin ánimo de lucro yo me planteo muchas veces de poder ayudar a colegios dar formación a niños sin necesidades de que sea algo remunerado no estoy buscando tener algo económico sino que intentar poder ayudar a los demás a que puedan adoptar la tecnología y no sé si así ahí podéis tener alguna ayuda o podéis ayudarnos a llegar a esas comunidades que a lo mejor también necesitan este tipo de formación no este tipo de poder llegar a la tecnología bueno pues la verdad es que sí y es algo que digamos estamos empezando a trabajar mucho más estrechamente en ese área con los equipos de educación de alguna manera yo la actual emergencia un poco ha puesto de manifiesto sobre todo en el ámbito educativo lo importante que es poder tener herramientas que permitan a los centros educativos el seguir funcionando no y eso yo creo que va a abrir un poquito más la puerta a un poco lo que comentábamos antes no lo importante que es empezar desde edades muy tempranas a formar a los niños en tecnología no solamente como usuarios de tecnología porque ellos ya lo son de una manera natural sino como creadores de tecnología que ahí es donde en el mundo del mañana que vamos a venir es donde los seres humanos nos diferenciamos de las máquinas ¿no? tenemos esa capacidad creativa y podemos materializarlo ¿no? en herramientas que nos van a permitir ser más productivos en en determinadas áreas ¿no? y eso es algo que también hay que entrenar desde desde edades desde edades tempranas exacto entonces sí que nosotros digamos que ahora mismo hay un hay un proyecto piloto en microsoft a nivel interno en el que nos están animando a que nosotros empecemos a ir a centros educativos y a colegios también un poco de manera altruista como tú dices en nuestros ratos libres o para empezar a hacer sesiones ¿no? de tecnología y otro tipo de sesiones también que es bastante interesante ya no es en cuanto a desarrollar tecnología como tal sino en cuanto también a formar a los niños en ser capaces de trabajar en equipo y de realizar proyectos que requieran incorporar distintos tipos de capacidades y que ellos sean capaces desde edades muy tempranas a trabajar en equipo ¿no? trabajar en equipo, diseñar algo y ver exactamente que todo el mundo que está en el equipo puede aportar algo, crear un plan y llevar a cabo un proyecto ¿no? que eso es algo que yo creo que a ninguno de nosotros nos han enseñado en el equipo entonces en ese sentido pues es todo súper interesante y de momento digamos que no existe ningún programa de comunidad como tal en el que nosotros estemos llevando a cabo ese tipo de actividades pero es algo en lo que se está empezando a pensar, se está empezando a pensar mucho y desde luego vosotros si tenéis la oportunidad o alguna vez lo habéis hecho yo estoy encantada de que me compartáis vuestra experiencia y me deis feedback y que podamos hablar con los compañeros, con mi equipo y demás para ver cómo lo podemos implementar o qué tipo de apoyo podemos dar a esas iniciativas porque la verdad que es muy bonito y ahí a lo mejor ahora emplazo a Irene que os cuente un poco porque ella tiene experiencia de haber organizado una sesión de código para niños en el que realmente, bueno Alberto a lo mejor tú si has hecho alguna nos lo puedes decir también ahí también yo creo que hace falta una pequeña adaptación ¿no? porque no es lo mismo enseñar a, por ejemplo si es una sesión sobre programación no es lo mismo enseñar a programar a un adulto que enseñar a programar a un niño Irene Bueno, no, si quieres explicarlo tú primero porque lo mío es más digamos lo que hay detrás del taller de programación lo tuyo supongo que es más sobre la pregunta que ha hecho Cristina Sí, a ver, es muy complicado porque al final lo que tienes que intentar es no perder la atención de los niños y que lo que estás intentándole hacer que construyan tiene que ser muchísimo más visual, tiene que ser muchísimo más táctil que realmente cuando le enseñas a programar a una persona más, a un adulto ¿no? entonces hay técnicas de que al final la robótica es muy fácil de enseñar, pequeños robots, pequeñas piezas de lego que puedan empezar a montar y eso es muy sencillo porque ellos le permiten experimentar con las cosas táctiles no solo con tener que escribir el código pero lo tienes que combinar con el escribir el código y al final terminan aprendiendo a mover un robot o hacer ese tipo de actividades no es lo mismo que diseñar una pantalla y que aparezcan cosas en la pantalla eso a los niños no les llama la atención, les llama la atención verlo pero no construirlo el construirlo tiene que tener una parte física y ahí es donde está el reto y lo complicado yo el mayor reto es conseguir por ejemplo en un aula de 6 o 7 niños conseguir todo el material que necesitan para que puedan hacer esa práctica y seguro que Irene ahí también nos puedes contar en realidad iba a decir un poco lo mismo que lo más bueno que es todo lo que sea acercar la tecnología a los niños y a las niñas desde la infancia es algo que como decía Cristina va a ser imprescindible además para un futuro para estos niños y niñas como profesionales y como adultos en un futuro pero claro yo lo que veo al menos en los talleres presenciales porque online supongo que será diferente lo que tú hablas por ejemplo el tema del lego no sé qué eso adaptar toda esta parte va a ser interesante también a ver cómo se puede hacer pero supongo que habrá mil opciones pero lo más complicado es eso todo el tema de la pedagogía encontrar las piezas las formas con las que el niño está entretenido todo el rato los materiales y sobre todo las autorizaciones sí también claro en ese sentido en lo online mira eso avanza bastante porque también es verdad que hay un tema detrás que hay que gestionar y cuidar y siempre si se va a hacer algo presencial por supuesto podéis contar también con nuestra ayuda para asesoraros en todo ese sentido que luego es mucho más sencillo de lo que parece en realidad pero es algo que suele dar miedo desde quien lleva la iniciativa hay una iniciativa que seguro que victor se apuntará es utilizar minecraft hacer sesiones online sin ninguna duda de minecraft para niños para que sean capaces de construir y desarrollar utilizando minecraft y puede ser una buena una buena actividad online en estos días en los que los niños están que no saben qué hacer pues puede ser una buena actividad para que los padres tengan algo para que sea creativo y les ayude a desarrollarse y tener un tiempo también ocupado en cosas bueno yo creo que hemos llegado ya al límite quiero daros las gracias porque creo que este tipo de entrevistas y de que nos contestéis este tipo de preguntas creo que pueden aclarar muchísimas dudas a la comunidad y a los chicos y chicas que quieran participar de la comunidad y bueno y espero que lo podamos repetir en otro momento así que muchas gracias a ti Alberto muchas gracias Alberto ha sido un placer y gracias a vosotros a luego adiós hasta luego adiós